Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este video estaremos trabajando con porcelana fría. Y lo vamos a hacer con la última receta que les enseñé, que la tienen un par de videos antes. De todas maneras, les voy a dejar el enlace en la parte de la descripción. Vamos a realizar unas preciosas rosas que no necesitan molde. Vamos a utilizar solamente una herramienta, así que estoy segura que este proyecto les va a gustar. Acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es tomar un pedacito de porcelana fría y nos vamos a limpiar las manos, porque así las hayamos lavado, siempre quedan algunos residuos de suciedad. Ya con las manos limpias, lo siguiente que vamos a hacer es tomar un poco de masa. La vamos a amasar y para eso nos vamos a quitar todo lo que son anillos, para no tener ningún problema. Y vamos a ponerle un poco de óleo blanco titanio. Esto sirve para que en el momento de secar nuestra masa no quede medio transparente o con una textura plástica. Más bien seca bastante dura y rígida. La amasamos bien y luego le vamos a poner el color que deseamos. Yo le estoy poniendo un color piel para que me quede un color tumbo, un color salmón bien suavito. Y voy a comenzar a integrar perfectamente el color de esta manera. Para hacer este tipo de rosas podemos ya sea teñir la masa como lo estoy haciendo yo ahora, o también las podemos trabajar con la masa blanca y luego pintarlas. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si las pintan después, les recomiendo que sea con óleos. Ahora ponemos la masa en una bolsita y mientras tanto vamos a forrar los alambres. Para eso tengo un floral tape que lo he dividido en dos. Lo he cortado en dos partes con ayuda de un estilete para que sean tiras más delgadas. Tomo un alambre delgado de esta manera. Le prendo el floral tape, en recto un poquito el alambre. Y voy a comenzar a girar manteniendo el alambre recto y el floral tape en diagonal. Y al mismo tiempo voy a comenzar a estirar un poquito el floral tape para que pegue mejor y me quede bien finito el alambre. Una vez que hayamos terminado de forrar, con ayuda de un alicate o unas pinzas, vamos a doblar una de las puntas de esta manera y listo. Ahora les muestro la herramienta con la que vamos a trabajar. Este es un ruleteador plástico. Es muy similar a un palillo de los que usamos para tejer. Es una de las herramientas que nos van a servir para realizar muchísimos proyectos. Tomamos un poquito de la masa que hemos teñido. Siempre amasamos un poquito la masa antes de trabajarla. Y ahora hacemos una bolita. Ya que tenemos la bolita, vamos a comenzar a aplastar los bordes con ayuda de nuestros dedos. De esta manera, formando una especie de platillo volador, afinamos los bordes. Y luego con el ruleteador y apoyando la masa en nuestro dedo, vamos a comenzar a ruletear los bordes. Lo hacemos de izquierda a derecha, muy suave. Y vamos girando nuestra masa de esta manera. Una vez que hemos afinado los bordes, vamos a comenzar a enroscar por uno de los lados, así. Y por el otro lado, vamos a introducir el alambre con un poquito de pegamento o cola blanca. Presionamos, giramos y quitamos el excedente en caso de que lo tuviera. Y de esta manera tenemos nuestro primer pétalo, que sería el central. Y ahora vamos a comenzar a hacer los pétalos que vamos a poner sobre este centro. Tomamos un poquito de masa, la cantidad es más o menos como una arvejita. Hacemos una bolita, la vamos a aplanar en su totalidad y vamos a comenzar a ruletear los bordes. Lo hacemos muy suavemente y lo hacemos de esta manera. Mientras más finitos estén, más delicada se va a ver nuestra rosa. Ya que los tenemos así, ahora los vamos a pegar. Para eso voy a utilizar un poquito de pegamento blanco, que si no lo tuvieras, puedes utilizar un poquito de agua también, va a pegar perfecto. La parte donde ha terminado el pétalo, la voy a poner a la mitad del pétalo que estoy poniendo. Y lo voy a envolver de esta manera. No importa si abajo te queda un poquito imperfecto, porque eso no se va a notar después. Ahora hacemos un segundo pétalo. Vamos a trabajar esta parte central con aproximadamente de 5 a 7 pétalos, dependiendo el tamaño de rosa que tú quieras hacer. La operación es la misma. Para estos pétalos centrales, simplemente los aplanamos. Y donde ha terminado el pétalo, esa parte va a ir al centro de mi otro pétalo. ¿Ven? Si vemos que se nos pega, con ayuda del ruleteador, separamos un poquito y ya está. De esta forma seguimos poniendo, donde termine el pétalo, esa parte la pongo a la mitad del siguiente pétalo. Aprende un poquito y si me queda un excedente, los retiro. Mientras más pétalos pongamos en esta parte central, nuestra rosa se va a ver mucho más bonita. Por eso les recomiendo que siempre sean de 5 a 7 pétalos por lo menos. Ya que tenemos nuestro centro, ahora vamos a comenzar a hacer los otros pétalos. Y estos los vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Tomamos un poquito de masa. La amasamos. Hacemos nuestra bolita. De esta manera. Y ahora vamos a hacer una forma de gotita. Y esta gotita la vamos a comenzar a aplastar. De esta manera. Una vez que la tenemos bien planita, vamos a comenzar a ruletear toda la parte ancha. De esta forma. Lo hacemos en la parte de arriba de nuestro dedo. Y luego comenzamos a ruletear el centro. Y lo hacemos hacia los costados. De esta forma. Luego con ayuda de nuestro dedo, comenzamos a volver el pétalo un poquito cóncavo. Lo hacemos muy suavemente. Luego le ponemos un poquito de pegamento. Y vamos a comenzar a pegar. Donde ha terminado el pétalo, ahí va a ir el centro del pétalo que estoy poniendo. De esta manera. Ahora, con el ruleteador voy a comenzar a doblar uno de los costados de nuestro pétalo. Y en el otro extremo, no voy a doblar con el ruleteador, sino que le voy a hacer un pequeño pellizquito. Y miren qué precioso que se ve. Presionamos un poco en la parte de abajo. Y si nos queda un poquito de excedente, ya saben, lo retiramos. Ya que estamos comenzando a poner los pétalos grandes, la mejor forma de dejar nuestra flor secando para que no se nos eche a perder. Es doblar el alambre y colgar la boca abajo en algún lugar que tengamos en la casa. Y de esta misma forma vamos a hacer todos los pétalos que siguen. Hacemos la bolita, la gotita, la aplastamos, ruleteamos los bordes, luego el centro, para que sea un poquito más ancho. Luego lo hacemos un poquito cóncavo con el dedo, el pegamento. Y ya saben, donde termina el pétalo, esa parte va en la parte central del siguiente pétalo. Nos ayudamos con el ruleteador para darle un poco de movimiento. Y de esa forma vamos a ir poniendo la cantidad de pétalos que nosotros deseamos. Si queremos hacer botones, por ejemplo, simplemente ponemos unos cuatro de estos pétalos grandes y ahí dejamos la flor. De esa forma nos van a salir los botones. Y si queremos que sean rosas completas, simplemente vamos a continuar pegando pétalos hasta que la rosa esté del tamaño que nosotros queremos. A medida que vamos poniendo los pétalos ya en la parte más externa de la rosa, les recomiendo hacer las gotitas un poco más grandes para que los pétalos también sean un poquito más grandes. Y de esa manera se vea más proporcionado y sea más fácil armar la flor. Miren qué preciosa que se ve. Cuando ya la tenemos como queremos, lo que voy a hacer es tomar un poco de papel higiénico, lo voy a arrugar y voy a comenzar a ponerlo alrededor de mi flor, de esta manera, para dejarla secar. La apoyo y de esta forma va a secar perfectamente sin ningún problema. Si quieres la puedes dejar secar boca abajo, pero los pétalos siempre tienden a cerrarse un poco más y luego tenemos que abrirlos con una secadora de cabello caliente. Ahora, como complemento a nuestra rosa, vamos a hacer unos pequeños frutos y unas hojitas para acompañar de una manera muy sencilla. Tomamos unos estambres o pistilos, les cortamos uno de los extremos, luego teñimos un poco de masa de color negro. Hacemos unas bolitas pequeñas del tamaño de una arveja más o menos. Y a estas les voy a introducir la parte gordita del pistilo que he dejado, de esta manera. Voy a presionar un poco tratando de no perder la forma redondita. Ahí está. Y de estos vamos a hacer varios. Y los vamos a dejar secar sobre un pedacito de papel higiénico arrugado. Para que no les pase nada. Y una vez que estén secos, lo siguiente que hacemos es, tomamos un par, los ponemos en una forma un poco dispareja, tomamos un alambre y con ayuda del floral tape vamos a comenzar a enroscarlos de esta forma. Primero iniciamos con dos. Y luego le voy a ir aumentando de uno en uno y voy dando una vueltita al alambre con el floral tape. Luego aumento uno más, le doy una vueltita al alambre con el floral tape. Luego aumento otro y de esta manera sigo. Entonces me quedan unos racimitos como de unos frutitos que se ven espectaculares en el momento de armar cualquier tipo de arreglo. Y estos los puedes hacer con la cantidad de bolitas que tú quieras. Y ahora de una manera muy sencilla vamos a hacer unas hojas. Si tú tienes los moldes o los marcadores, genial. Pero si no los tienes, simplemente hacemos la bolita, la gotita, luego la aplanamos y comenzamos a ruletear los bordes para afinarlos de esta manera. Y si no tenemos un marcador de nervaduras de hoja, lo que hacemos es simplemente tomar una hoja natural y vamos a presionar la masa sobre esta hoja y ustedes van a ver que las nervaduras quedan perfectamente marcadas. Luego simplemente con unas tijeritas de estas que se utilizan para manicure o pedicure, vamos a comenzar a cortarle unos poquitos para darle la apariencia de hoja de rosa. De esta manera tomamos un alambre con un poquito de pegamento. El alambre está forrado con floral tape también. Y le pellizcamos en la parte de la base. Le damos un poco de movimiento y la dejamos secar. Acá yo ya tengo algunas que están secas. Estas sí las hice con marcador de nervaduras. Algunas tienen alambre y otras no. Y también las tengo de diferentes tamaños, más grandes y más pequeñas. Luego simplemente con ayuda de un pincel vamos a comenzar a pintarlas con un poco de óleo. Yo acá estoy mezclando el óleo verde con un poquito de óleo guindo para que me salgan unas hojas medio secas, que es lo que quiero hacer. Vamos a pintarlas por completo de esta manera. Y les voy a enseñar un truco que a mí me da muy buen resultado. Simplemente las pinto y con lo que me queda en el pincel voy a pintar un poquito lo de atrás, nada más. De esta forma. Y luego con un trocito de servilleta o de papel higiénico, que a mí me resulta mucho más económico para realizar este tipo de trabajos, voy a comenzar a retirar el excedente de óleo que ha quedado en las hojas. Luego acá les voy a enseñar un pequeño truco. Limpio bien y luego me ayudo con los dedos para terminar de quitar el excedente. Y con lo que me queda en los dedos, simplemente froto la parte de atrás de la hoja. De esta manera. Después no te preocupes porque de tus manos el óleo sale sin ningún problema. Solamente te tienes que lavar con un poco de agua y jabón y va a salir perfectamente. En las ranuras que son un poquito más difíciles, sí me ayudo con el pincel. Y luego le voy a dar unos toquecitos con el color guindo en algunos lugares. Nuevamente me ayudo con los dedos y de esta forma voy a comenzar a pintar todas las hojas. Las hojas las puedes pintar en los tonos que más te gusten. Pueden ser un verde menta, pueden ser un verde más oscuro. En este caso a mí me encanta este color que es un verde seco, que las hojas parecen de otoño. Como las pintas se ven preciosas. El detalle es ponerle un poquito de jaspe de otro color. Si ves que tus óleos están demasiado secos, les puedes poner una gotita de trementina. Esta te va a ayudar a que los óleos sequen más rápido y a que puedas trabajar perfectamente. Y ahora con el óleo verde que me ha quedado en las manos voy a teñir un poquito de masa. Voy a hacer una bolita, una gotita. Y en la parte más angosta le voy a hacer un orificio con el ruleteador. Voy a cortar en cuatro, de esta manera. Y voy a comenzar a ruletear esto de esta forma. De adentro hacia afuera. Y de un lado hacia el otro. Y esto va a ser para completar nuestros botones de rosa. Cortamos unos piquitos con ayuda de la tijerita. Ensanchamos un poco más la parte central. Y de esta manera vamos a meter un botón de rosa. Y listo, miren que precioso que queda. Ahora solamente queda armar nuestro arreglo donde nosotros queramos o como queramos. La verdad es que aquí puedes dejar volar tu imaginación. Puedes hacer una infinidad de trabajos teniendo hojas y rosas. Espero que este video les haya gustado. Si así fue, regálenme un like. No se olviden suscribirse al canal si no lo han hecho aún. Y activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre que subimos un video nuevo. También me pueden seguir en las redes sociales. Les dejo los enlaces en la parte de la descripción. Ahí también les estoy dejando el enlace de la última receta de porcelana fría que hemos realizado. Que tiene solamente tres ingredientes, es muy económica y fácil de realizar. Con ella vas a poder hacer una infinidad de proyectos que te van a servir no solamente para decorar tu hogar. Sino que también vas a poder hacer artículos para regalar o para vender. Así que ya lo saben, a poner estas ideas en práctica. Conmigo será hasta el próximo video. Cuídense mucho. ¡Gracias!